Hola mi nombre es Armando déjame contarte una historia de terror sobre el personaje de Mr. Up y de BH Boogie Blitz un día como todos en uno de los mejores juegos de carreras están los juegos de BH Boogie ya que estos juegos era uno de los mejores de la play store a mí me gusta mucho el BH Boogie Racing 2 pero yo no contaba con internet ya que cuando llegaban mis primos yo les pedía datos para poder jugarlo entonces uno de ellos me dijo que porque no instalaba el BH Boogie Blitz entonces me dijo que me iba a pasar ratos para que lo pudiera descargar entonces para no aburrirme me decidí en instalarlo ya instalado entre el juego todo iba normal jugué unos cuantos minutos me pareció increíble el juego pero lo que me pareció más increíble fue el personaje Mr. Up y me parecía que era excelente pero para poder obtener tenía que tener a menos unas 10 mil monedas para poder tenerlo entonces ya que no tenía nada que hacer me puse a jugar ya había tenido unos minutos jugando pero yo ya me había aburrido entonces aproveché ya que mi primo me estaba pasando datos me puse a buscar vídeo en youtube como tener muchas monedas en BH Boogie Blitz me aparecieron varios vídeos del juego entonces vi un vídeo que tenía un mod que al comprar algo te subía de monedas el juego entonces me fui al enlace del vídeo lo descargué espere unos minutos ya se había descargado entonces lo comencé a instalar entre el juego me puse a jugar unas carreras para poder recoger unas cuantas monedas entonces ya había recogido unas cuantas monedas y comencé a mejorar del auto vi que las monedas estaban subiendo me pareció increíble el mod entonces ya tenía suficientes monedas para comprar el personaje entonces ya había comprado el personaje Mr. Up iba a jugar otra carrera pero mis primos ya estaban por irse entonces me fui a despedir de ellos entonces cuando me fui a despedir de mis primos iba ir a jugar el juego pero mi celular no tenía carga así que lo puse a cargar y me fui a jugar a mi patio para que pasará más rápido el tiempo pero en eso pasó un viejo amigo y me dijo que si iba a su casa para poder tener una pijamada con los demás entonces me puse muy pensativo ya que a mí nunca me había invitado a sus pijamadas entonces les dije que me parecía bien entonces él me dijo que llegara a las 8 entonces ya estaban por ser las 8 les dije a mis padres que ya me iba a ellos me dijeron que estaba bien y me fui al llegar a la casa de mi amigo vi que ya estaban todos entonces nos reunimos todos y los fuimos para el cuarto de él entonces pasaron varias horas ya eran como las 11 de la noche entonces uno de mis amigos dijo que si contábamos historia de terror yo le dije que no ya que yo era muy nervioso para las historias de terror entonces me dijo que me fuera a jugar el juego de bach bug y blitz ya que sólo de ese juego me ponía a hablar entonces todos se pusieron a reír de mi a mí no me importó y me fui a jugar el juego entonces uno de ellos les dijo a los demás que me hicieran una broma entonces me arrebataron mi teléfono y me dijo que porque tenía tanto miedo a las historias y ellos para que yo me sintiera mal hicieron un conjuro que había visto en un vídeo con el juego entonces lo hicieron pero ellos no sabía que iba a pasar entonces después de que lo había hecho no pasó nada unos minutos después me daron mi teléfono ya que ellos vieron que estaba muy asustado entonces todos mis amigos oyeron un ruido afuera de la casa entonces ellos quisieron ir a ver qué era y me dijeron que fuera que ya no me iban a hacer bromas así entonces les dije estaba bueno y los acompañé entonces todos salimos de la casa fuimos siguiendo el ruido que se escuchaba dentro de una casa abandonada yo no quise entrar porque tenía miedo entonces me dijeron que entrará que no había nada sólo era una casa abandonada entonces entramos en eso las puertas se cerraron a mí me dio mucho miedo y quise salir pero la puerta estaba cerrada eso uno de mis amigos oyó un ruido y quiso ir a ver qué era entonces mientras los demás estamos viendo cómo salí nuestro amigo gritó y todos nos asustamos y fuimos a ver qué era y vimos que era el personaje mister api del juego de hboob y blitz vimos cómo estaba matado a nuestro amigo y todos comenzamos a salir corriendo entonces no hallábamos cómo salir y él los estaba matado los uno por uno entonces sólo quedaba yo y mi amigo que me invitó entonces en eso apareció el personaje mister api con mucha sangre en sus cuerpo y tenía una cara muy escalofriante vi que sacó un cuchillo entonces yo solo se dé mis ojos pero se lo clavó a mi amigo yo asustado solo me puse a llorar yo pensé que sólo era una pesadilla y quería despertar entonces cuando abrí mis ojos vi que mister api ya no estaba que se había desaparecido entonces en la mañana siguiente mis padres y los demás padres de mis amigos nos hadaban buscando entonces entraron a la casa y sólo vieron cómo estaban tirado los cuerpos mientras mis padres subieron arriba me encontraron pero vieron que mi rostro estaba muy aterrado y me preguntaron qué había pasado yo con miedo y temblado solo me puse a llorar mis padres solo me abrazaron y me llevaron a un hospital pasaron unos meses ya estaba por salir del hospital y me dirigía para mi casa yo solo quería olvidar aquel rostro que vi bueno hasta aquí termina mi historia si quieres saber más historias de creepypasta del juego solo deja tu purgar y suscríbete para que no te pierdas de ninguno de estos vídeos y nos vemos hasta un próximo vídeo